muy bienvenidas a mi canal reinitas del hogar la recibo aquí en mi autito porque me van a acompañar a comprar unas cositas que necesito porque vamos a estar remodelando nuestra sala vamos a estar poniéndola más bonita poniéndola más acogedora haciendo hartos cambios chiquilla y bueno quiero que me acompañen les decía que quiero poner la sala un poco más bonita un poco más acogedora y bueno quiero que me acompañen a ver unas cositas por aquí por allá no sé si las voy a comprar solamente o sea si las voy a comprar ahora mismo o tal vez vuelva otro día que las compré pero quiero que me acompañen a ver y 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 ¡Gracias! 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 En mi casita Siento que con estos pequeños toques que le di Con estos pequeños cambios que hice Literal, chiquilla Es como que estuviera en otro departamento La verdad es que me encanta como quedó Lo estoy disfrutando al máximo, al máximo, chiquilla Déjenme contarles un poquitito de este proceso Miren Todo esto empezó, chiquilla Porque yo quería deshacerme de la caminadora porque ya no estoy caminando, ya no estoy ocupando la caminadora estoy haciendo otro tipo de ejercicios ahora entonces en el fondo la caminadora acá me ocupaba un montón de espacio, me estaba harto entonces yo le dije al oso, sabes que amor mejor vendámosla, llévesela porque no ya no la estoy ocupando y quiero ganar espacio acá en el depa bueno, se la llevó, ya no estaba la caminadora entonces yo dije, me encantaría poner una mesita de centro acá en mi depa en mi sala, me encantaría tener una mesita de centro para ponerle su velita, su florero, bla 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 pero ya como que no me gustaba que mi sofá fuera así en esa forma de L porque esos sofás ocupan demasiado demasiado espacio bueno, todos sabemos que la casita de Katy es la casa si titita de Katy es súper súper chiquitito, pues chiquilla entonces yo dije, si cambio el sofá y lo, o sea, si me hago de uno así como normal como este que tengo, que no tenga forma de L pero dije, ah, pero sabes que no quiero gastar plata entonces voy a vender el que tengo y con la misma plata me compro otro que sea, que no sea en forma de L, que sea normal aunque esté usado, no me importa chiquilla me había comprado otro que me costó lo mismo que el que vendí me llegó claro, yo lo pedí por internet entonces cuando me llegó era un sofá, chiquilla pero así de chico chiquilla era así de chiquitito o sea, ya está bien mi casita chiquiteta pero nunca tan chiquitita o sea, era una cosa como que y cuando lo vi me dio una vergüenza tan grande decirle al caballero así como sabe que no, lléreselo porque él me había mandado las medidas chiquilla él me había mandado las medidas entonces fui yo la que no medí porque claro, la foto se veía como este entonces, las fotos que él me mandó se veía así entonces cuando llegó yo que iba a reclamar si él ya me había mandado las medidas entonces yo dije, a ver, espere y empecé a buscar las medidas y claro, coincidían con las medidas del que él me había traído entonces yo bueno cuento corto también lo vendí me deshice de él y empecé a buscar a buscar a buscar busqué en Sodimac busqué, miren tarde fui a la IKEA porque yo creo que si hubiera ido antes al IKEA tal vez me hubiera traído uno de allá del IKEA pero lo primero, primero, primero que compré y cambié fue el sofá y después fui al IKEA entonces bueno, pero no me arrepiento chiquillas porque siento que este sofá le dio toda la vida toda la vida sobre todo por el color al departamento es un sofá maravilloso es una tela preciosa chiquillas siento que incluso no se aprecia en la cámara como realmente es si ustedes lo pudieran ver en persona o sea es una preciosura me tiene feliz si te gustó este sofá está en el Easy porque ahí fue que lo compré en el Easy por internet y en la tienda es diferente el precio chiquilla traten de buscarlo por internet porque por internet siempre es más barato claro te arriesga a que te pase lo que me pasó a mí porque me llegó un sofá enano pero bueno sin duda tú eres más inteligente que yo y tú vas a tomar las medidas tú vas a medir y vas a decir no es muy chico para mi casa o es demasiado grande para mi casa yo la pavita bueno chiquillas espérense que después hoy no si esta remodelación fue muy accidentada después me compré un mueble de eso también por internet lo pedí ustedes no me van a creer porque yo sé que no me van a creer porque esto es súper súper ridículamente increíble pero tampoco tomé las medidas del mueble chiquilla tampoco tomé las medidas del mueble cuando me llegó yo dije oh my god ¿por qué soy así? guay guay también era chico era chico no era no era para lo que yo lo necesitaba y era como en forma de triángulo así y y no me servía para lo que yo quería chiquilla también lo tuve que vender lo vendí yo era como espérense si esto no acaba esto no acaba entonces Luis me decía pero amor vaya a la tienda ¿para qué encarga cuestiones por internet? porque las fotos se ven bonitas después no es lo mismo vaya a la tienda pero yo pues chiquilla no quería ir a la tienda la verdad es que tampoco tenía así como mucho tiempo para andar bien ¿me entiendes? entonces yo así como a ver a ver y cotizando por internet ya entonces dije ya no si este mueble ya no no fue también me deshice de él y me fui al home center y ahí encontré ese mueble chiquilla ese mueble precioso precioso preciosísimo que está ahí lo van a encontrar en el home center chiquilla Katy ¿por qué no estáis dando los precios a las cuestiones que te compraste? porque a ver chiquillas creo que este está en 79.990 no les quiero mentir porque no me acuerdo en cuanto estaba precisamente las boletas ya no existen si estaba ya espérense que yo quería grabar al osito cuando me estuviera armando el mueble y yo una tarde si una tarde cualquiera estaba descansando yo en mi camita y ya después de cumplir con mi jornada laboral estaba descansando en la camita y yo escuché que el oso se puso armar el mueble acá en el comedor y dije qué lindo mi amor dije mi cosito llego al trabajo me llegará a descansar llego armando el mueble que es lindo ya y yo así y seguí viendo y de repente dije no lo tenía que grabar lo tenía que grabar armando el mueble y no lo grabé chiquilla así de pava y me dijo no pretenderás que te desarme el mueble y te lo vuelva a armar o sea hello ya no importa dije ya no importa bueno quedaba lo más simple lo más básico que era una una simple mesita de centro o sea quién en la vida se complicaría comprando una mesita de centro a no ser que fuera yo la encargué me llegó era preciosa no si no digo que no porque mira el sofá no me gustó el mueble no me gustó esta me encantó era una preciosura de hecho era súper rústica me encantaba pero pero en la foto pues chiquilla si en la foto las fotos tienen la culpa porque las fotos te engañan son engañosas igual que los filtros de tiktok de instagram esa maderita combina muy bien y es casi del mismo color de la maderita de mi rack y la mesita de centro yo quería que combinara con esa maderita y esa maderita y en la foto se veía así que era la misma maderita y cuando llegó no era la misma maderita era otro otro era otro clarito de madera era una madera más como amarillenta por así decirlo y yo dije no me bastó con haberla regado una vez la regué de nuevo pero tampoco me bastó con regarla dos veces la volví a regar chiquilla ya tuve que vender también la mesita de madera que me había llegado porque las maderitas no coincidían el color no coincidía no era el color que yo quería ustedes no se imaginan es que ustedes no se imaginan pero no se imaginan como se rió de mí este oso se rió de mí pero hasta que le ha dado calambre entonces ya bueno ese día que anduvimos en la IKEA y que yo me compré todos los adornitos que yo quería para mi mueble y para mi mesita de centro vi la mesita de centro que tampoco es una mesita de centro creo que esto se llama en esquinero o algo así o mesita auxiliar o algo así no lo sé pero ¿saben por qué? yo la puse así de mesita de centro y me sirvió por el porte porque la otra por ejemplo que me había llegado era preciosa pero era muy grande entonces yo dije bueno yo quiero ganar espacio pues no quiero llenar la casa de mueble y que se me siga viendo súper chica entonces escogí esta que no era mesita de centro como les digo creo que se llama mesita auxiliar pero a mí me sirve igual y en el fondo chiquillas pues si uno mira uno tiene un rack y lo puedo ocupar no sé para poner adorno no tenéis para qué ponerle la tele y uno tiene esto y también tú lo puedes poner no sé si tiene un baño grande puedes ponerlo en un baño y te sirve igual para mueble de baño o sea igual no hay que limitarse en esas cosas así que yo dije bueno me la quedo igual como me hiciste centro y feliz y bueno una vez allá en el IKEA empecé a ver bueno todo me encantó pues chiquillas todo me encantó o sea yo quiero ir y bloguearle un día entero en el IKEA porque eso o sea eso no se termina de vitrinear uno no termina y porque son galpones y galpones y galpones y galpones de cuestiones 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 ya eso es un día entero que voy a tener que ir para allá y vi la alfombra y me fascinó es que he quedado flipada es que me ha fascinado lo único que no me fascinó de la alfombrilla es que es un poquito pequeñita yo me yo también chiquilla yo torpeé y nunca me he ido las cuestiones porque es como ah se ve grande y no era tan grande yo me la imaginaba más grande ustedes me dirán catita pero cuando están los precios ahí dice clarito ochenta por no sé ciento veinte esto y el otro claro claro yo lo sé yo lo sé yo lo sé y yo lo vi pero le di importancia no le di ni una importancia yo dije ay sí qué bonita se ve grande pum la llevo y era más chiquitica de lo que yo pensaba pero no importa chiquilla miren aquí a ver raya para la suma no nos concentremos en lo negativo no nos concentremos en todos los cóndoros que me mandé no nos concentremos en que esta remodelación fue muy muy pero muy chistosa en un principio porque nada no resultaba y todos los muebles que encargaba eran un fiasco no nos concentremos en eso concentrémonos en el resultado les gustó el resultado a mí me encantó a mí me encantó yo lo encontré precioso siento como que estoy en otro depa y siento como que le dio luz y vida a nuestra casita y yo agradezco le agradezco a Dios por todas estas cosas bellas y lindas y preciosas que he podido transformar en mi salita espero que a ustedes también les haya gustado yo sé que sí yo sé que sí yo las conozco a ustedes también les gusta la decoración y les gustan las cositas y las cuestiones tanto como a mí reinitas del hogar no me quiero despedir de ustedes pero por ningún motivo antes de mandarles saluditos le quiero mandar saludos a Valentina Chávez Andrea Garrido que me ve desde Lautaro chiquilla que emoción ustedes cuando me pongan en los comentarios pónganme donde me ven chiquilla gatita te vemos de Chillán te vemos de Guricó te vemos del norte te vemos de donde tú me veas de donde me veas por favor la otra vez una reinita me veía del extranjero que emoción Andréita Carrino me veas de Lautaro un saludito para Poli para mi Cami Cami con dos I tú sabes que Cami eres Mónica pero con K Mónica y Rosario Parada reinita les mando un besito para ustedes gracias por comentarme bueno ahora las leo los comentarios te gustó la información no te gustó habrías puesto habrías quitado habrías no lo sé chiquillas espero yo con toda mi alma que les haya gustado síganme en Instagram en Instagram por favor síganme en Instagram chiquillas esta semana yo les prometo pero les prometo pero les requete prometo un short aquí en el canal ya no les voy a decir de qué para que sea sorpresa pero les prometo un short la semana pasada yo quise grabarle un short y no tuve tiempo chiquillas fue una semana así loca 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 totally crazy pero esta semana sí les voy a grabar un short y espérenlo espero que lo disfruten síganme en Instagram la casita de Katy yo les mando un besito un abrazo y nos vemos en el próximo videito un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.